Mientras esperaba que el aceite calentara ya, ya tenemos unas aquí, ya están haciendo una, ya están. Vamos a ver ahí como las enchiladas. Ahí están las primeras. Quitate papá porque te puede caer una chista. Si esperate ya vas a ver cuando las hagamos locas. Con todos los ingredientes. Ahí está, mira la salsita ya. Esta es la salsa que le vamos a echar, los frijoles licuados. Ahí está. Estos son los huevos duros pero los vamos a pelar. El repollo y el queso rallado. Ahí está todo eso que estarán llevando. Y mire, ya se pusieron bien sopladitas esas. Aquí las tenemos. Bien, bien. Con un platillo aquí no tenemos nada. Una tabla. Se sienten bien ricas así porque se hacen así de la forma humilde con un platillo ahí, una tablita y una bolsita que se ha puesto ahí para luego prensarlas y hacerlas así humildemente. Luego después vamos a hacer unos pastelitos. Se hacen pasteles ahí también, vea de. Si al querer aquí se pueden hacer rellenos de papas pero como hoy las, hoy queremos hacer. Las locas. Ajá. Las enchiladas locas. Esta ya se ve que están ya. Ya están ya. Se van a aprovechar el aceite. Y no se pegarán unas con otras ahí a la hora de. No, ya cuando están bien fritas ellas no las van despegando. Si, vean. Van a quedar bien ricas con todo eso que va a llevar. Si van a quedar buenas. A vos te gustan Andrés. Las enchiladas locas. Así ya, ya las vamos a disfrutar en familia. Que ricas se ven esas ya. ¿Están? Está hirviendo ya en el aceite. Y falta todavía para darle en cuenta. Falta todavía para darle en cuenta. Falta que se friten bien, vean. Mira, ya son las pandas pegando. Ah, ahí está, ya. Yo creí que tal vez se iba a hacer una sola pegazón ahí. ¿Qué fue? Va, está bueno. Aquí caben más, alezarlas. Ahí en la parte de abajo. Para progresar las raíces porque rápido consume. Entonces por eso solo se puso a hacer y a hacer para tener suficiente. Ajá. Aquí no es el que más cuando tocan los pies. Ahí ya son las levantadas. Mira dónde están las primeras. Ya tiene el resistente donde las va a ir echando, las que va a ir sacando. No, ya las voy a poner ahí. Sí, porque ya se ve que... No, le falta para que queden bien puestos. Ahí. Ahí. Ahí la voy a ir echando. Ahí. Ahí la voy a ir echando. otra vez. Dejar a la cámara. Bien este. Mientras. Vemos ahí como se están haciendo las enchiladas. Vamos a hacer un saludo muy especial a una suscriptora que... Ella siempre ve los videos que subimos. Ella es de Ciudad Barrio. Un saludo muy especial para Karen. Centeno creo que tiene de apellido. Este. Un saludo muy especial para ella. Ella siempre nos comentaron de que ve nuestros videos. Así es Karen que esperamos ahí sus comentarios también. En los videos que subimos. Un saludo muy especial para ella, su esposo y sus niños. Para toda la familia. Así es de que... Gracias por... Ver nuestros videos humildes. Un saludo ahí muy especial para Karen. En Ciudad Barrio. Bien, vamos a continuar entonces... En la elaboración de... Estas ricas enchiladas locas. Ya las primeras ya van a salir. Para empezar a disfrutarla. Ya van a arrancarse las primeras ya. Ya están... Ya están tostaditas, ¿verdad? Sí, ya están tostaditas. Ahí solo se espera que se enfríen. Ya se pueden rellenar de lo que va a llevar. Ya se le echa todo ahí, ¿verdad? Ajá. Lo que se ha preparado ahí de... La salsita. El queso y el huevo, todo se... Se le va echando ya. Bien, enséñanos ahí a hacer una... Para algunos suscriptores. ¿Quieres que haga una ya? Que... No, este... Allí como... Para... Ahí... Ahí haciendo una despacio. Para alguien que... Algún suscriptor quiera... No, de rellenarla de otro ratito. Si agarra un poquito de masa, ¿verdad? Sí. Hace como uno la quiera. Si la quiere grande, así agarra la masa. Ajá. Pero hoy, en este caso, las vamos a hacer... Yo las quiero pequeñas, no las quiero muchas. Ahí la presiona ahí con el plato. Ajá. Quedan bien redonditas. Quedan redonditas. Y se saca. Si se saca, vea ahí. Bien fácil para... Antes de empezar a hacerse, le gusta aceite a esta, el aislito. Ah, para que deslice. Para que vaya despegando fácil. Ah, pues sí. Entonces de echarle un poquito de... Ajá. De aceite ahí al plástico. Ahí es el aislito para que... Si no es necesario, vayan a buscar una máquina para hacerla, ¿verdad? Con un plato. Hay quienes tienen una tablita que lleva... Una tablita así y otra bisagra. Sí. Y ya quedan bien bonitas también. Lleva las bisagras ahí. Así quedan bonitas también con este plato. Mira qué bonitas quedan. Sí. Ahí está. Bien. Así es de que es bien fácil entonces hacerlas, ¿no? Para rodarlas. Sí. No es muy difícil. Y conseguir. Y si quieres hacer pasteles, solo se pones a encostar la papa. Y se prepara bien la papa con tomate, papa, con este, cebolla. Esto es para hacer los pastelitos. Y ya se le rellena y ya se dobla. Ahí es la tortillita, se le echa ahí papa. Y si es posible de pollo también, ¿verdad? Sí, ahí de pollo se puede hacer también. Bien. Entonces en otra oportunidad vamos a hacer unos pastelitos ahí de... Los pastelitos. De pollo. Entonces quedamos pendientes ahí con ese otro video de... De hacer eso. Todo se prepara igual la masa para los pasteles. Ajá. Entonces la diferencia es que van los... Rellenitos. Rellenitos de... De papa o sea de pollo. Ajá. Bien. Así es de que es fácil para los suscriptores que quieran hacer unas enchiladas. Es bastante fácil. Así es de que... Podemos ver acá ya... Ya está la otra... Las otras enchiladas que se... Miren que tostadita. Echaron en la... Bien tostadita. Ahí está. Sí. Bien rica se ven. Ya estas ya están de echarles... Los demás preparativos que se arreglaron ahí. Ya los vamos a preparar en unos platos para servirlos en la mesa. Bien entiendes de que... Estamos esperando ahí de que estén esas enchiladas porque yo ya quiero comerme unas también. Que esas enchiladas locas. Deñantes de que está haciendo una de las enchiladas. Deo, ya tenemoslas. Ya está. Te deo lo veo, ya. Ya está. Ya vamos, ya tenemos que tener que irse con sus mensajes. Ya. Está. Y ya está. Ni se nos va. Es un beso. Se ven bien ricas Enchiladitas No podría preparar una Voy a preparar esta para comérmelo Después vamos a hacer las otras Ahí está, vamos a hacer la primera Mientras las otras están fritando Ahí se han echado los frijoles fritos Frijoles molidos como les decimos Luego el poquito de repollo Hay que quebrar uno ahí Acá ya podemos ver esta tiene Los frijolitos fritos Y el repollo que se le ve ahí Mientras Ahí está el huevo Ya mientras traen el huevo Para echarle ahí un pedacito De huevo Ahí está el huevo duro Y la salsita de tomate Esta salsita fue la que se hizo De tomate sin natural Y el poquito de queso rallado No hombre Esto está pero delicioso Vamos a comerla ahí fuera de cámara Porque lo voy a poner mucho en tentación Está bien rica Está bien rica Está bien rica Está bien rica Bien rica Deliciosa Así es de que A los suscriptores que quieran venir a comer con nosotros Enchiladas locas Que nos avisen Ya vamos a preparar las otras Cuando van a venir para Para esperarlos ahí con enchiladas locas Y comer Bien rica Bien rica Así es de que Ya hicimos la prueba ahí con Una enchilada Hoy vamos a esperar ya La que estén todas Para empezar a prepararlas Así es de que Vamos a esperar de que De que estén todas ya Hay más masa también Vean Si hay masas Hay bastante Van a salir bastantitas Van a salir bastantitas Van a salir bastantitas Mejor para que ajuste para todo Van a salir bastantes platas De que Así es de que Vamos a esperar que friten estas otras que se ven acá Y masas las se vea Todavía Si hay masas todavía Hay masas todavía Hay masas Hay masas todavía Hay masas todavía Vamos a seguir fritando masas así es de que Vamos a esperar ahí que estén todas para empezar a prepararlas ya y Y disfrutarlas en familia Niños Ven a pelar los huevos Adiós Lo sacamos Vamos a esperar a ir